para saber qué hilos comprar y no equivocarse entonces la pregunta es ¿cuál elegir o cuál usar? bueno, eso es lo que vamos a discutir en este video Hola, ¿qué tal? bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca hoy día vamos a hablar de hilos hilos para el atado de moscas como pueden ver aquí tengo varios comentarles que la elección del hilo para el atado de moscas va a depender de muchos factores y quería comentar un poco con ustedes de qué se trata para las personas que están partiendo en la pesca con mosca para saber qué hilos comprar y no equivocarse los hilos o thread en inglés los pueden encontrar por thread en distintas partes en distintas tiendas, tanto en eBay como en tiendas chilenas la idea del thread, bueno, primero es uno de los materiales más utilizados para el atado de moscas porque con ellos con los que fijo el material al anzuelo entonces la pregunta es ¿cuál elegir o cuál usar? bueno, eso es lo que vamos a discutir en este video la función del hilo o thread es como les comentaba es afirmar los materiales al anzuelo hay algunos patrones que no requieren un hilo en particular pueden usar cualquiera, pero hay otros que sí necesitan un thread más específico y en ese caso va a depender del patrón que van a hacer para elegir el color adecuado o el tamaño del anzuelo o el tamaño de la mosca para elegir también el grosor de thread ya vamos a hablar de los grosores lo otro que también depende del material que van a utilizar el grosor del thread que van a utilizar los hilos tienen distintos colores como ven acá tengo café, oliva incluso acá tengo uno bastante colorinche pero los más utilizados son el negro el más de todos, el más utilizado de todos es el negro seguido por el oliva es una estadística que yo no conocía pero sí en distintas tiendas de pesca les pueden contar que el negro y el oliva son los más usados seguidos por el café también vienen pre-encerados y aquí voy a hacer una observación cuando son pre-encerados dice Waxet el problema con los hilos pre-encerados que encuentro que a mí me complican es que en el tubo de nuestro portabobinas se empieza a acumular y se empieza a tapar por dentro después hay que limpiarlo y es un cacho además que el hilo pre-encerado no se requiere para todas las cosas normalmente un hilo encerado se requiere cuando utilizo tubing ahora un truquito yo como les decía prefiero sin encerar estos hilos los tengo de hace tiempo últimamente cuando compro, compro sin cera porque normalmente cuando ocupo o se necesita cera es cuando voy a hacer atar con tubing y en ese caso utilizo un material pueden comprar cera especial para hacer tubing pero no es necesario pueden comprar un stick o algún pegamento en barra como este o si prefieren pueden irse a algo más tradicional y comprar un pack de cera este en este caso es la marca Beniar que viene en cera preparada para encerar los hilos incluso después voy a hacer un video de cómo preparar esto para utilizarla cómodamente no es una idea mía es una idea de un youtuber en el canal que trabaja con Fuling Mill Fuling Mill es una empresa que hace materiales de trago especialmente en suelo, no se pierdan ese video aprovechando de que no se pierdan ese video voy a hacer una serie de videos como este para introducirlos al atado de moscas y como este canal busca introducir a más gente en el deporte es que voy a sortear una prensa voy a sortear esta prensa que ven acá esta prensa negra esta prensa negra la tengo desde como el 90 y tantos venía con un kit de atado Orbeez que compré no cometan ese error, no compren un kit de atado a no ser que quieran probar hay kits de atados baratos pero esencialmente no lo hagan esta prensa tiene un cicla estén atentos porque en alguna de las series de estos videos que voy a hacer o sea, estén atentos de ahora en adelante en alguna parte del video voy a dar las instrucciones para el sorteo en este video no va a ser así que si ya están aburridos pueden dejar de verlo ok, entonces seguir hablando de los hilos los hilos actualmente son fabricados en diferentes tamaños a partir de 1930 en adelante hubo un salto 1940 por ahí yo creo que 1930 en donde se inventó se descubrió el nylon y con el invento del nylon la industria del atado de mosca explotó porque se pudieron hacer distintos tipos de hilos con distintos grosores lo mejor de todo y al ser nylon se pueden teñir bien y se pueden conseguir en una variedad de colores inimaginables así como mencioné al principio del video los materiales varían desde la seda al nylon, al rayón, al kevlar el gel spool de polietileno que el gel spool y obviamente el kevlar son los más resistentes comparado con el mismo diámetro de otros materiales que se utilizan para hacer los hilos los materiales más antiguos como el nylon la seda, antiguos entre comillas como la seda o el rayón o el nylon es que la resistencia del hilo va a depender del grosor obviamente del hilo y la resistencia tiene distintas medidas en onzas por metro es algo que no voy a entrar a discutir no es la idea la idea es que se quede con que obviamente mientras más grueso el hilo más resistente es por un lado por otro lado cuando ato materiales más frágiles como por ejemplo pelo de ciervo si el hilo es muy delgado va a cortar a través del pelo de ciervo y va a terminar el pelo de ciervo saliéndose por lo tanto en ese caso es ideal usar un hilo más grueso en el caso de que compren yo no tengo pero en el caso de que compren hilos delgados pero de alta resistencia como el spider web y otros que son o de kevlar o de hell spoon como comenté no vienen en muchos colores pero si pueden comprar un kit de lápices como el que ven acá este lo compré en maskatch que vienen distintos colores y pueden ustedes mismos colorear el hilo de acuerdo a la necesidad y la ventaja de que no este kit de lápices no es muy caro viene por un lado una punta gruesa y por el otro una punta más delgada yo esto no lo compré para colorear hilos se puede hacer simplemente los compré para colorear materiales en el caso de que esté atando algo que lo requiera entonces en resumen para los materiales no tan modernos como nylon rayón o seda el grosor del hilo va a depender de la resistencia que tengan salvo el kevlar o el hell spoon entonces para resumir hasta la fecha tenemos distintos colores distintos materiales en los materiales más tradicionales mientras más grueso el hilo ya voy a hablar del grosor y cómo saberlo más resistente es y si no son de materiales como kevlar o hell spoon normalmente se pueden encontrar en muchos colores ahora bien en el caso de los hilos de nylon de rayón o de seda vienen torsionados en el momento del fabricante hacerlos en la máquina se torsionan más o se torsionan poco por ejemplo como ven acá tengo un hilo de la marca Uni en el caso de la marca Uni vienen más torsionados que en los dandies por ejemplo además si puede apreciar ahí en el video tienen distintas numeraciones esos números son los grosores ya vamos a hablar de los grosores pero la diferencia en que venga más torsionado o no implica que al momento de aplicarlo en el anzuelo va a generar más bulto o menos bulto dependiendo de si es más plano como el caso de los dandies o si es más torsionado como el caso de los Uni en ese caso por la misma cantidad de vueltas se va a acumular más grosor de hilo en el anzuelo o el material las marcas ahora antes de ir a los grosores las marcas hay distintas marcas yo aquí tengo dice en este caso dice Orbeez pero es Unisred las marcas son Uni Danvils Semperfly Ramón Moser Benjer como el de la cera Gordon UTC Danvils como mencioné Benichi Vibus Pierzols los más comunes en la industria o actualmente los más famosos obviamente son los Danvils son los Unisred Vibus está agarrando fuerza UTC igual UTC en realidad no es que esté agarrando fuerza sino que UTC es bastante conocido no tengo ningún UTC ahora vamos con los grosores pero antes de partir con los grosores comentar un poquito de historia los grosores partieron o la numeración en diámetro de los hilos partió por ahí por 1930 y los atadores más antiguos vienen conociendo ese tipo de numeración desde ese entonces que está medida en ceros 6-0 en este caso 3-0 8-0 y 12-0 siendo los más comunes en 1988 Wapsi introdujo una nueva forma de medir que es el Denier 140 Denier por ejemplo los más conocidos en caso de medición por Denier son de 70 y 140 Denier aquí tengo un 140 Denier y aquí tengo un 70 y es al revés de los Uni el Uni mientras más chico el número más grueso el hilo y en el caso de la otra medición por Denier mientras más grande el número más grueso el hilo en el caso de la medición por Denier si se quieren conocer cómo se mide o la forma en que se calcula es el peso en gramos del hilo por cada 9000 metros de poliéster nylon o rayón Denier no lo van a encontrar en hilos la nomenclatura Denier no lo van a encontrar en hilos ni de Kevlar ni de Hellspun voy a dejar una tabla de conversión aquí en la descripción del video pero les puedo comentar rápidamente que aproximadamente un 6-0 viene haciendo un 70 Denier y un 3-0 viene a ser como un 140 Denier más o menos voy a dejar la tabla de todas formas usualmente en la receta de las moscas que uno ata viene el tipo de hilo que se puede utilizar o que se debe utilizar voy a dejar un link en la descripción del video en donde hablo de cómo leer adecuadamente una receta les puede servir porque las recetas donde vienen como se hacen las moscas cuando están escritas usualmente además de los materiales que indican para resumir el orden en que vienen especificados es el orden en que se atan en el anzuelo eso como resumen entonces para finalizar agradecer a todos ustedes por estar viendo mi canal por compartirlo por invitar a sus amigos no se pierdan estos capítulos de atado como les digo en alguno de ellos voy a avisar cómo participar en el sorteo de esta prensa una prensa básica no es rotatoria pero les va a servir para partir y es mucho mejor que las chinas que venden por ahí no es que las chinas sean malas pero es una buena prensa espero que este video les haya gustado si les gustó denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad nos vemos suscríbete ¡Suscríbete al canal!